Puntualizo lo que decía anteriormente de que esto no es un simple cambio de escala, esto tiene realmente una ubicación intencional de los directivos a partir de la jerarquización y esto toma en cuenta la responsabilidad, la complejidad y la intensidad que tiene el trabajo, no solamente es complejidad y responsabilidad, aquí también tiene la intensidad que forma parte de la manera en que jerárquicamente se ha ordenado esta pirámide salarial. Se le empieza a dar vuelta a la pirámide invertida, poniéndola en su lugar. Se le empieza a dar vuelta. Y aquí traigo un ejemplo de lo que estaba hablando, que se puede ver en una tabla, que también un gráfico que traemos, fíjense. Ahí está la ubicación actual de las personas que tienen, de los trabajadores que tienen requisito de calificación de técnicos medios superior. Y ahí hay una diferencia del grupo de complejidad actual, cómo cambian en este nuevo escenario la complejidad y se incrementa la complejidad de estos técnicos de nivel medio. Y también de los requisitos de calificación de los técnicos de nivel superior. O sea, hay una diferenciación entre los profesionales, los técnicos de nivel medio, los que tienen nivel superior, que nosotros anteriormente no lo teníamos tan bien diseñado de una manera más escalonada, porque había una diferencia entre un espacio, por decirlo de alguna manera, entre los cargos que tenían nivel superior y los cargos que tenían técnicos de nivel medio. Y eso desestimulaba un poco a los profesionales de la educación técnico-profesional con relación al empleo. Y aquí aprovecho la ocasión respondiendo a una de las preguntas que hemos visto en las redes, que dice que habla de como política la eliminación de las dispensas salariales, porque esto es un incremento salarial fuerte y no tiene ningún sentido que lo que hagamos hecho entonces conlleve a aplicar dispensas salariales. Pero se ha entendido que una facultad que tienen los administradores, los jefes de las entidades, de que aquellos trabajadores que no tengan el requisito de calificación de nivel superior, si excepcionalmente cumplen el resto de los requisitos y son idóneos, ese jefe de la entidad, teniendo lo que establece el reglamento del Código de Trabajo en su artículo 22, puede mantenerlo y pueden esas personas que son técnicos de nivel medio, y de hecho hoy existen, ocupar los cargos de nivel superior. Y se entendió y fue una de las dudas que hoy estuvimos analizando, el equipo que está trabajando en el monitoreo de todo lo que pasa en las redes, que qué pasaba, que yo soy técnico medio o estoy ocupando una plaza de nivel superior y ahora pierdo ese derecho, pierdo ese beneficio. No lo pierde, se mantiene, porque es una persona que se ha demostrado que aún sin tener ese requisito de calificación de nivel superior, es idóneo y puede realizar su trabajo con eficiencia.